¡Suscríbete al canal! Ve quien maneja prensa de la policía en este caso para que no dé más detalles sobre este hecho. Este hecho ocurrió el día sábado aproximadamente a horas 15 y 10. El personal policial de la unidad regional 6 toma conocimiento de este hecho por un llamado telefónico. Se dirige al lugar donde se entrevista con una persona mayor de edad, un hombre, quien refiere ser comerciante, se dedica a la venta de mercadería combustible por mayor. Refiere además de que momentos antes arribó al barrio residencial, donde tiene un lugar donde guarda la mercadería, un depósito, junto a dos empleados. Los mismos se encontraban descargando mercadería. El hombre se disponía a ingresar a un local comercial, a un inmueble que tiene frente del depósito. Cuando estaba intentando cruzar la calle, es abordado por dos personas masculinos en una motocicleta 110 cilindrada. Intentan arrebatarle la mochila que el hombre llevaba en su poder. Y como él puso resistencia, uno de ellos esgrime un arma de fuego y le dispara en el brazo izquierdo. Producto de ello, el hombre suelta la mochila, los malvivientes se apoderan de la mochila y huyen del lugar. En horas de la mañana, aproximadamente a horas 09.30, un transeúntes informa de este hecho al personal policial, quienes se dirigen al lugar y establecen que en la divisoria, en un tramo de la ruta nacional número 9, próximo a unas canchas que se encuentran en ese sector, se encontraba un joven tendido en el suelo, presentaba considerables heridas, en la parte inferior se solicita personal médico del SAME, quienes se dirigen al lugar asisten a la víctima y la trasladan al hospital Pablo Soria. Posteriormente, el médico de guardia que lo asiste, informa que presenta fracturas en ambas piernas y además fracturas en la cadera. Los familiares dan conocimiento de que el joven, en horas de la noche, el día anterior, salió del domicilio en su motocicleta, la cual no fue encontrada en el lugar de los hechos. No hay indicios tampoco de un accidente, aparentemente, de todas formas el personal de la dirección de criminalística ha realizado en el lugar todas las pericias y el hecho está en investigación. ¿Qué conclusiones te deja, Alberto? Fundamentalmente el primer episodio, ¿no? Otro robo de características. No son hechos aislados, todos tienen una inteligencia previa. Este es un lugar clave, una zona caliente, Perico, San Pedro, se dan sobre todo en estas rutas también. ¿Por qué? Hay mucho manejo de efectivo. Las ferias generan esto. Hay mucho manejo de efectivo y, ¿por qué no decirlo también, de plata en negro? Porque ya está complicada la denuncia posterior de cómo justificás toda esta plata que tenía. Pero bueno, tiene una inteligencia previa. Perico es una zona caliente de hace mucho tiempo. Es más, generalmente empresarios de las ferias y todo andan acompañados de guardaespaldas ya. O sea, se utiliza mucho esto. Pero es una característica que se está dando lamentablemente y difícil de controlar. Porque reitero, la operación en negro es muy grande. Se repite, ¿no? Una y otra vez casos con metodologías similares.